Salom, bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Torá, de Ibrei Torá. Hoy tenemos otra parashah doble, tenemos la número 29 y la número 30. Y está en el libro de Levítico 16.1 hasta el 20.77. 16.1 al 20.77, Ahareimot con la parashah Kedoshim. Nos vamos a centrar como siempre en la tercera aliyah que va desde el capítulo 17, versículo 8 hasta el 18.21. Y de allí quiero resaltar un tema puntual que está al inicio de la aliyah. Y quiero primero leer el texto de la traducción que hay en español para que nos demos cuenta de algo muy muy especial y muy importante. Desde el versículo 10 del capítulo 17 dirá, Cualquier hombre de la casa de Israel o del prosélito que habite dentro de ellos, que comiere cualquier sangre, pondré mi enojo en el alma que comiere la sangre y cortaré a ella dentro de su pueblo. Y el versículo 11 es el que quiero resaltar en hebreo. Esto es porque la vida de la carne está en la sangre. Yo la dispuse a ustedes sobre el altar para hacer expiación. Continuemos leyendo. El versículo 11 en hebreo dice Que traduce, yo la dispuse para ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque la sangre por el alma de la persona hará expiación. Tenemos una prohibición clara y rotunda dentro de la Torah de comer sangre. De allí que las leyes dietéticas dentro de la tradición hebrea prohíban el consumo de alimentos que estén o preparados en sangre o con sangre. Y esto resaltando el propósito que hay de entender que el propósito de la sangre es que en ella reposa el alma, la esencia del animal. Y también dice que la ha dado para hacer expiación. El verbo que aparece allí es el verbo lejaper, que es el mismo que se utiliza cuando se habla de kapará, de Yom Kippur, es decir, para expiación. De allí que tenemos un texto muy importante, cuando el Mashiach mismo nos habla haciendo el ceder de Pesach, que es en el contexto, por ejemplo, leamos de Besorá, del Evangelio de Matityahu, Mateo capítulo 26, versículo 27. Fíjense que aquí el Mashiach está dándole un sentido muy importante a este concepto que hay en Parashá de Aharei Mot con Kedoshim. Curiosamente la Parashá de Aharei Mot es después de la muerte de los hijos de Aharon, el Kohen. Viene toda una explicación de muchos de los conceptos importantes de Yom Kippur y aquí también va a ser muy interesante porque es en esta Parashá donde se nos narra todo el ritual de Yom HaKippurim, el día de la expiación. Pero recordemos cuándo fue la muerte de los hijos de Aharon, fue el día en que se levantó el Mishkan, que esto es en el primer mes y está muy cercano a la festividad de Pesach. Aquí yo hago esa conexión que hay entre Pesach y Yom Kippur. Recordemos que sobre el Mashiach, Yohanan dirá, he aquí el Cordero de Elohim, sea Elohim, que quita el pecado del mundo, que está relacionado con Yom Kippur. Estamos leyendo en Bajikra 17, 11, que está para hacer expiación por sus almas. ¿Qué nos dice el Mashiach en Mateo 27, 28? Esta es mi sangre del nuevo pacto, de la Brit Hadashá, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Es el mismo concepto. Así que, amados, lo que hemos hecho en la festividad de Pesach, lo que el Mashiach quiere explicarnos en este contexto es que debemos hacer de su vida, de su sangre, de su esencia, nuestra vida, nuestra sangre, nuestra esencia, para poder ser redimidos de todo pecado, para poder ser limpiados, y para poder entender que lo que Él ha hecho en nosotros ha sido realmente el darnos una renovación del pacto, a través del que nosotros bebamos de lo que implica su sangre y comamos de lo que implica su cuerpo, para que eso se haga vida en nosotros. Quiero al Eterno permitirnos que, así como dice la Parashah Ahareimot, su nombre después de la muerte del Mashiach, lleguemos a Parashah Kedoshim. Es ser santos, ser santificados, ser consagrados para Él por el precio que Él ha pagado por nosotros. Amigos, Shabbat Shalom.